Y esto sigue ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Ay, viene Tenecito que nos va a llevar! ¡Párate morena, vamos a pasear! ¡Qué tenecito, qué rico que hagan! ¡Oy, ese veneíto que te va a gustar! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Eso! ¡Ay, viene Tenecito que nos va a llevar! ¡Párate morena, vamos a pasear! ¡Ay, viene Tenecito, qué rico que hagan! ¡Oy, ese veneíto que te va a gustar! ¡Ay!